Poesía y música se conjugan en un solo lenguaje que expresado por Damia Mendoza significa protesta y lucha constante por la superación y por supuesto por el amor. Yo inicialmente empecé escribiendo justamente para mi pueblo, ¿no? Mira, en Manaví tenemos nosotros ese gran hombre que es como el ídolo del pensamiento libre, como es el hoy al faro. Escribir para Dios, para el río, para los árboles. Entonces hice un himno a mi taller de periodismo en el colegio y luego conocí el amor, entonces fui escribiendo para el amor. Y luego pues que ya conocí el amor más profunda, yo digo pues ahora que conozco un beso mi cuerpo pide más, entonces mi poesía es más profunda. Y mira como continúa el proceso del ser humano que después de escribir la poesía amatoria, hoy escribo también para mi gente, o sea el compromiso social que tengo como escritora para mi pueblo. En su primer trabajo discográfico, el llamado de la misma arcilla, incluye temas donde resalta tradiciones, costumbre y música de nuestra tierra, la cual es el resultado de un trabajo constante y conjunto con el grupo Hayek. Este CD último de la misma arcilla es justamente mi nueva propuesta musical, que yo digo es como otro libro, solo que está musicalizado y tiene mi voz. Sabemos quiénes somos, pero que aquí estamos, a que lo gritemos, que lo cantemos con devoción, con esa devoción de ecuatorianos. Eso yo digo que estoy muy orgullosa de mi tierra, estoy orgullosa de ser ecuatoriana con toda mi geografía, con todos mis sueños. Eso es lo que hoy escribo, pero también más adelante en las canciones que si tú oíste, yo enfrento como un compromiso más compactado con los sueños de mi gente de Latinoamérica, con esa defensa, con esa raza. Las palabras de Borges están impresas en su disco, pues le canta a un mundo unido sin fronteras ni banderas. Y es ese pensamiento, transmitido a través de sus tres publicaciones litarias, la que la llevan a México, al Museo de Arte, donde alrededor de 50 poetas del mundo se reúnen para recitarle y cantar al universo entero. Trascender, no fuera de las fronteras, es lindo porque justamente tú vas a hacer conocer la cultura de tu país. Entonces vas a trascender porque vas a conocer, hacer conocer el arte de tu país. Y yo voy ahora a México, sí. Mi show es un performance, ¿no? Es una mezcla de poesía amatoria con esta música social, que voy con la pista y bueno, es una mezcla toda en un escenario. Damia es nacida en Chone, provincia de Manarín, y dice que su inspiración son las gaviotas, pues desde niña prácticamente vivió con ellas. Damia siempre ha sido muy inquieta. Desde que yo tenía realmente unos 6, 7 años, me encantaba andar en la calle. Me gustaba estar en el mar, pisoteando la arena, y me gustaba estar en los fuegos, o sea, con la gente. Me gustaba compartir mucho con la gente. Como que percibía esa sensibilidad, esa ansiedad de vivir. Y me encantaba contagiarme de la alegría y los sueños de la gente que estaba en la calle. Una digna representante de las letras y la música, escrita con sabor de la misma arcilla. Una digna representante de las letras y la música, escrita con sabor de la misma arcilla.